Soy triste caminando por la calle sin hablar Recordando el tiempo viejo, casi a punto de llorar Recordando con tristeza a su madre con amor Cuando juntos compartían un pedazo de paz Pero ella aquí ha partido a los brazos del Señor Soy triste en una esquina llorando su dolor Pero ella aquí ha partido a los brazos del Señor Soy triste en una esquina llorando su dolor Soy triste caminando por la calle sin hablar Pues su madre ya ha partido a la azul inmensidad Él recuerda cuando niño sus consejos con amor Y guarda su retrato, él lo guarda con amor Él recuerda cuando niño sus consejos con amor Y guarda su retrato, él lo guarda con amor Él recuerda cuando niño sus consejos con amor Y guarda su retrato, él lo guarda con amor Si lo muerda con amor Si lo muerda con amor También empiezo a los brazos del Señor Gracias.